Madre e hijo En esta zona De un marido, un padre que fallece En este lugar Él hace como Un sonido así Y así murió Él te da una cadena, te pone una cadena Sí, la tengo En el accidente, porque me ha dado como si fuese un accidente Que voy a tomar que falleció Me enfoca en las muñecas Me están mostrando las muñecas Él tenía un tonto debajo mío Y yo tenía uno suyo, pero bueno Ha sido una relación complicada, nos lo borramos Joder, me fue cuando mejor estaba Y nada, nos íbamos a casarnos Nos hemos quedado con los papeles de casarnos Iba a ser sargento de aquí a tres meses Me hace verte niña con el pelo largo Es mi padre Falleció cuando yo tenía 11 años ¿Alguien traje algo que ver con el transporte? Tiene unas manos fuertes Fuertes Era boxeador ¿Era boxeador? Sí Dice que fuiste tú quien le echaste como los trastos a él Que te lo diga así Me está mostrando una esclava, como una pulsera Es como recibir imágenes en un recuerdo Sensaciones en un recuerdo Palabras en un recuerdo Esa es la mejor mamá del mundo Y está con un globo Y el globo es de color así Vamos con un globo así En la entrada yo también abro por ella Que tiene dos globos al lado En cualquier rincón, en cualquier lugar Te puedes encontrar una historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!